Advertencia, si estas viendo este video para ver un increible video de skyblock estas totalmente equivocado Estas en el canal equivocado Hoy vamos a ver a un idiota, osea yo idiota acá, hola como estas Jugando skyblock por primera vez Y ustedes saben que yo a pesar de jugar minecraft por un monton de tiempo No soy precisamente un buen jugador de minecraft Osea soy bastante malo de hecho Posiblemente este en el top 10 de los peores jugadores de minecraft de todo el mundo Asi que me parecio entretenido probar skyblock A ver que tal lo hago, a ver que tan lejos llego Esta vez si me digné a buscar un tutorial Me digné a ver como se jugaba skyblock antes de jugarlo Y ya aprendí, aprendí de mi error con terraria Eh, lo cual eso, eh Estoy regresando Aún me provoca pesadillas, vamos a fingir que eso nunca paso Nunca jugué terraria Asi que si, hoy vamos a intentar jugar minecraft Oh Eso no paso, olvídalo, he jugado minecraft hace un monton de tiempo Tengo que acordarme que con el alt Ok, ok, ok Entonces lo que vamos a hacer es intentar sobrevivir aquí en skyblock Y yo como dije busqué un tutorial de como jugar Asi que debería hacerlo bastante decente creo Al menos durar lo suficiente Asi que si, vamos a probar Va, lo primero que vi en el tutorial es que tenía que sacar un poco de semillas Y tratar de agarrar un poco de, antes de que se caigan Y también decía por ahí que tengo que meter todo al cofre Porque si no, si muero, pierdo absolutamente todo Y eso no es lo que queremos Ok, según el tutorial lo primero que tenía que hacer es empezar a agarrar tierra Para hacer que la zona alrededor de, eh, el árbol Este más segura Porque cuando saquemos todo esto para crear más árboles Tenemos que cuidar que no se caiga hacia los lados No voy a hacer este video como que les estoy enseñando Pero solamente quiero decirles para que entiendan que Al menos intento saber de lo que estoy hablando O sea, en este video si me... perdí la tierra En este video si me digné a buscar un tutorial Para no dar jugo Para no perder tanto tiempo como en Terraria Lo cual nunca pasó Terraria nunca pasó, eh Eso es producto de tu imaginación Ok, con cuidadito vamos a agarrar toda la tierra aquí, eh Busqué tutoriales lo suficiente como para aprender Qué pasa cuando, eh, en la parte como básica del juego Pero más allá de eso, eh, no Así que una vez que pase eso Voy a tener la más remota idea que hacer, ok? Entonces empecemos a ampliar todo este terreno No sé cuánto lo voy a hacer Pero lo suficiente para que no se caiga... Eh, maldición, ok Lo suficiente para que no se caiga todo lo que vamos a agarrar del árbol Para seguir plantando otros árboles Hasta ahora voy bien Hasta ahora no he cometido ningún error crucial Bueno, aparte empecé y me morí Pero se reinicia, no hay problema Le tengo fe a este tutorial, ah Le digo a este video Le tengo fe, creo que empezamos bien Me siento en control Eh... A pesar de que no he hecho nada Me siento en control de poner arena por todos lados Me siento un maldito genio Ok, no sé si quiero sacar la arena de ahí De hecho, creo que... Creo que ya... Ya me equivoqué A ver, ah... Creo que lo hice mal Porque tengo que generar más adelante un generador de cobblestone Y dejé sin espacio ahí Ah... A ver, a ver, a ver... A ver qué pasa, a ver qué pasa, ok Debería sacar entonces ahora un poco de madera, ah Tengo miedo, ah Según yo puedo sacar madera sin ningún problema ahora Creo Espero Ok, tengo la madera, ¿cierto? Uh, me asusté Ok, vamos a poner esto lento Era seguro Y vamos a hacer una mesa de crafteo entonces Si no me equivoco Ahí debería estar Perfecto, ahora vamos a poner acá al ladito Y ahora deberíamos craftear Eh... No sé qué Vale, déjenme sacar toda la madera Y vamos a tratar de generar Eh... Una... Un generador de cobblestone Perdí el... What? Ahí está Uh, me asusté Me asusté Ok, ok, ok Estoy nervioso jugando esto sinceramente Porque... Cuando uno juega Minecraft normal Si cometes un error Pfff, encuentras más árboles Pero aquí si pierdo el árbol O pierdo el material Voy a tener que empezar de nuevo Y voy a quedar en vergüenza frente a ustedes A pesar de que ustedes saben que yo soy un noob Siempre puedo impresionar con mi nivel de noobideza, ¿no? Ok, por lo que veo Si estos materiales se caen Aún hay chance de que se caigan hacia acá Así que lo que tengo que hacer Es hacer cobblestone lo más rápido posible Ah... Para... Ah, tengo palitos Ok, para que esto... Para hacer un poco más seguro todo esto, ¿no? Ok, creo que necesito reorganizar un poco la tierra Porque acá necesito poner... A ver, a ver, a ver ¿Cómo puedo sacar un poco más de tierra? Voy a sacarla de aquí Pero si se rompe Y se cae Ok, 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 la agarro un poquito Tengo miedo Ok, voy a escupar dos Para cerrar esta zona Y debería estar bien, ¿no? Ok, ahí tengo un árbol Perfecto, entonces puedo plantar otro árbol acá ¡Eh, jale! Ahora tengo un árbol ¡Eh, eh, eh! Ahí entonces va a empezar a crecer lento Pero ya vamos a tener un arbolito Aquí no tengo como regresar ahora Así que voy a ocupar esto acá Para subir Vale, y deberíamos poner... Voy a guardar todo esto acá en el cofre Porque no sé si me puedo caer ¡Uh! Tengo otro árbol No lo voy a ocupar ahora Porque creo que con un árbol Tenemos más que suficiente Lo voy a guardar para después Y ahora lo que voy a hacer A ver si me acuerdo como era Ah, tenemos que hacer un generador De... Según yo era así ¡Wow! Ok, ok, eso, ahí sí De hecho acabo de perder un pedazo de tierra por imbecil Ahí lo agarré Ok, ok, ok Hasta ahora no está mal, ¿no? Dale, a ver si me acuerdo Acá déjenme agarrar eso Que no, no me... Déjame... Ahí está Déjenme acordarme como era Según yo Había que guardar esto acá Había que ocupar el hielo y la lava Aquí si me equivoco Pierdo todo Así que voy a tener que concentrarme Era acá el hielo Y tenía que romper esto con mis manos, ¿cierto? Ahí está Y luego la lava la pongo acá ¿Cierto? ¡Uh! Ok, y ahora necesito ocupar los palos que tengo Para hacer... No, de hecho puedo sacarlo con mis manos esto A ver, voy a ver No, de hecho voy a guardar esto acá No quiero perder el... Uh, me puedo caer Me puedo pegar de espalda aquí Me puedo caer Debería asegurar eso ahí Pero primero voy a sacar esto por acá A ver si lo puedo recolectar Al parecer no puedo recolectarlo desde arriba Pero... Debería... Poder hacerlo de todas formas Creo Pero... Nope Ok, necesito una picota para hacerlo Voy a tener que ocupar la madera que tengo No la quiero ocupar todo Porque me... Me pone nervioso Porque si me quedo sin madera Me voy al cajillo Y de hecho, ¿qué estoy haciendo? Ahí está Vamos a hacer cuatro palitos De hecho, ya tenía palitos para que lo ocupé No importa, no importa, no importa, no importa No importa, no importa Ahí está, maldición Ok, ah, necesito un poco más de madera Dale, vale, vale Creo que lo tengo, lo tengo, lo tengo Creo que tengo todo calculado Creo que no voy tan malo, ¿no? Podría ser peor A ver, vamos a poner eso acá Eso para acá Ok, y ahora tengo un pico de madera Voy a sacar un poco de tier No sé de dónde la voy a sacar de acá No, 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 no Ok, todo bien, todo bien Todo calculado Nada malo pasando por acá Quiero abrir acá Y creo que debería poder sacar esto sin problemas ¿Cierto? Ajá ¡Éjale! Ahora tengo Calvostone O como se llame Ahí dice Calvostone generador Me voy a caer de espalda Me voy a caer de espalda Y me voy a morir Así que voy a aprovechar de cerrar esto acá Con el Calvostone que tengo Tengo miedo Necesito sacar lo más posible No sé cuánto necesito Pero lo más posible ¿No? ¿Esto es bueno o es malo? ¿Se puede quemar mi cofre o no? Según yo no ¿Cómo lo apago? Ahí está Ok, no hay problema Déjenme cerrar esta parte Porque me pone nervioso Que haya un hoyo ahí Así que vamos a sacar La mayor cantidad de caldos tan posible Ajá, démelo todo Démelo todo Démelo todo Ok, lo que me preocupa Es hacer la zona segura Para no caerme Porque igual como idiota Estoy sujetando un montón de materiales Que no debería estar sujetando Debería meterlos ahí al cofre Por si acaso Porque la madera Está escasa, ¿no? Tengo un árbol Ok, debería empezar a plantarlo ahora ya A ver, no sé Si podemos empezar a ampliar todo esto Y ya se hizo de noche El problema es que los árboles No crecen de noche Así que necesito Ocupar un poco De la madera que tengo Para hacer antorchas Y de hecho aprovechando Voy a hacer un pico Ya de De cobblestone Así avanzamos un poco más rápido, ¿no? Aprovechando que es gratis Ya que tenemos todo acá Ahí está, mucho más rápido Ahora sí, progresando, ¿ah? No voy tan mal, ¿ah? No voy a cometer el mismo error que cometí en Terraria Esta vez sí me preparé Para no dar tanta... Tanta vergüenza Por favor, escriban en los comentarios Felicidades, Germán En hacer la tarea más básica de Minecraft Después de cinco años Es increíble, Germán Increíble Ah, por Dios Soy un maldito genio Esto, las personas que juegan Minecraft Lo descubrieron el primer día jugando Yo me demoré cinco años Soy un maldito genio Ok, ahora con lo que tenemos Podemos crear un horno Eh... No me acuerdo cómo se hacía Así se hacía el horno, ¿no? Ahí está el horneto Jale, jale, jale Voy a ponerlo por acá, yo creo Y saben qué me preocupa? El hecho de que estoy Demasiado cerca del borde Así que voy a empezar Como a expandir esta cosa Para no preocuparme todo el rato De estar bien cayendo Así que me voy a dedicar a este rato A sacar todo lo que pueda De cobblestone De hecho, debería haber cambiado El idioma del juego Porque ahora no me acuerdo cómo se llama Eh... Piedra le vamos a decir No es piedra Pero le vamos a decir así Para decirle de alguna forma, ¿no? Déjenme le amplío esto por aquí Suavecito Lentito pero suavecito Ok, déjenme ampliar esto también Porque cuando el árbol crezca Necesito un poco más De espacio Para que no... A no arriesgar nada, ¿no? Acá le, acá le, acá le, acá le Aquí también me preocupa Así que voy a también cerrar ese espacio Ven, esto... Esto me preocupa aquí Ok, vamos a cerrar este... Este pequeño agujero que hay acá Que no sé si sea necesario hacerlo Pero no confío en mi mano Creo que mi nubicidad Me va a llevar a caerme un montón de veces Así que prefiero asegurarme Vale, vale, vale Para aprovechar el tiempo ¿Saben qué voy a hacer? Voy a empezar a ampliar esto por acá Y a plantar un árbol Para aprovechar todo el tiempo El problema es que necesito que se haga de día O hacer una antorcha O dos antorchas Para que los árboles sigan creciendo Porque ahora el árbol no está creciendo Porque es de noche No me quiero arriesgar a gastar cosas Si no estoy 100% segura A ver, ¿saben qué me voy a arriesgar? O sea, si estamos jugando Hay que jugar, ¿no? Si vamos a jugar Vamos a jugar, ¿o no? Voy a poner... No, no se hace así ¿Cómo se hace? Ok, vamos a ocupar un palito Y un pedacito de madera Y deberíamos hacer una antorcha Creo que con eso sería suficiente, ¿no? ¿What? 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 Ok, ¿saben qué? Necesito más palos al parecer Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahí está, ahí está Perdí ese palo por idiota De hecho debería poner otro ahí Pum Ahí está, ahora sí Ahora sí tenemos un poco de carbón Con un poquito de carbón deberíamos... Eh, ahí no va Soy un idiota Ahí sí con un poquito de carbón Deberíamos tener cuatro antorchas No es malo Y de hecho las voy a guardar las cosas Porque si me caigo Me pongo... Era ahí ¿Qué está pasando ahí? Ok, voy a guardar esto Y poner una antorcha acá al lado del árbol No sé exactamente la distancia Pero lo voy a poner Por ahí, ¿no? Debería estar creciendo el árbol, ¿no? No sé cuánta luz necesite Pero voy a poner una sola antorcha Vale, lo que voy a hacer entonces Voy a ahora tratar de poner otro árbol Lo suficientemente lejos para aprovechar el terreno Y debería tener dos árboles Dándome madera, al menos dos árboles Como mínimo, porque obviamente voy a ocupar madera Por un montón de tiempo más Ok, ok Procundo el pánico, ok, ok Ok, ahora quiero hacer algo, bueno voy a primero ampliar Esto del árbol que dije, pero quiero hacer algo Quiero poner una segunda capa Debajo de mi isla para proteger La tierra, o sea, quiero poner un montón de capa de Caldstone para que cuando yo saque un poco de tierra Y la mueva alrededor, no perder O sea, no se caiga, a eso me refiero Y creo que eso es un poco arriesgado Pero es necesario O sea, si me caigo empiezo el nivel de nuevo, no hay drama O sea, no hay mucho problema, pero de todas formas Eso es un riesgo, uno, dos, tres, cuatro, cinco Yo creo que por aquí lo pondría, ¿no? Ok, no se saca así Ahí se saca ¿Ven? O sea, ahí pudiese haber perdido el bloque Lo cual no es bueno Así que, una vez que tenga esto listo con el árbol Voy a tener que empezar Voy a plantar esto por acá Voy a tener que empezar a hacer una segunda capa Ahí abajo, de hecho voy a reemplazar todo lo que está ahí Voy a poner otra capa Pero, pero sí, esa es mi complicación ahora Mataliradilerón, sacando todo el calvostón Mataliradilerón Ok, voy a guardar la antorcha aquí Y no confío en mi mismo colación De hecho, no, no voy a aprovechar de poner Como tengo un par de antorchas Voy a ponerlas, no sé qué tan cerca tienen que estar Pero para no arriesgarme Prefiero que crezcan Para tener árboles hoy Voy a asegurar esta zona Ah, de hecho se está haciendo de día Ok, no hay drama, no hay drama Pero voy a asegurar esta zona Para que cuando este árbol crezca Las hojas que caigan por acá No se pierdan Así que debería asegurarlo con... Creo ahí está bien No, una línea más quizás por si acaso Otro por ahí Todo bien Ok Todo perfecto Ah, perfecto Mira mi plantación Se está quemando todo Ok, no hay problema No hay problema Lo apago aquí Todo bien No hay problema No hay problema Tengo una duda ¿Estas cosas se podrían llegar a quemar? Porque están cerca de la lava Según yo No, ¿cierto? Espero Ok Uh, ok Eso fue rápido Ah, ok ¿Por qué tan rápido? Ok, ¿cómo le hago? A ver, déjenme sacar primero El tronco Que de hecho debería construir una hacha Pero se va a caer, ¿no? Uh, como no tengo una base abajo Se va a caer todo No, no, no Mentira, hay tierra Mentira, mentira Ignoré lo que dije No dije eso Completamente olvidado Ok, ahora tengo más madera Ok El problema es que ahora no tengo Cómo replantar esto Si no me sale Mi pregunta es si no me sale Algo para replantar un árbol ¿Cómo lo hago? O sea, mientras más árboles tengo Más posibilidades tengo de replantar ¿Pero qué pasa si de casualidad Uno de los árboles no me da Para plantar? De hecho, para asegurarme Voy a hacer esta área Un poco más grande Para no arriesgarme A exactamente lo que acabo de decir A ver, déjenme sacar un poco más De Cuddstone Y según yo Vamos progresando bastante bien, ¿ah? Podría haber sido mucho peor Tenemos la experiencia De lo que pasó en Terraria Lo cual no quiero volver a repetir En mi vida Así que deberíamos estar Relativamente bien, ¿no? Relativamente bien No sé Cómo voy a empezar a hacer comida Ahí, ahí, ahí Ahí sí me complico No sé si vamos a alcanzar Voy a hacer comida Aparte no sé si voy a hacer esto De nuevo No sé si voy a jugar Skyblock de nuevo Todo depende Si ustedes ven el video Y todo eso, ¿ah? Uh, casi saco la tierra Todo depende de ustedes Pero hasta ahora Creo que voy bien, ¿no? O sea, creo que Creo que No voy apestando tanto Vale, a ver Tengo otro arbolito por acá Que lo voy a ocupar Para plantar exactamente En el mismo lugar Y espero que caiga otro, ¿no? A ver, déjenme ver Si cae otro por acá Estaría, pero es que Espectacular Pero es que espectacular Si cae otro, ¿ah? ¿No? ¿Nada? Maldición Nada por aquí Nada por allá Nada por acá Estoy haciendo algo mal No me cae ni uno Ni uno me cae Ni uno, ¿por qué no me cae ni uno? Maldición No me cayó ni uno Ninguno Ok, quizás tengo uno guardado Y no me di cuenta Sí, tengo uno guardado Ok Perfecto Ahora puedo seguir ampliando esto Uno por allá Otro por allá Otro por allá Lento De seguro Y lo voy a poner A ver, que según yo estaba Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro Debería poner el siguiente por acá Pero me quedé sin tierra Pero no importa Lo sacamos por acá A ver, según yo esta tierra Es la que puedo sacar No, esa es la que no puedo sacar La que puedo sacar Sería este cuadrito Pero me da miedo de que se caiga Así que voy a poner ¡Ah, no tengo tierra ahí! Debería reemplazar esa tierra A ver, a ver Déjenme poner esto por acá Y debería poder sacar Esta tierra sin drama, ¿no? Yep Ocupamos esta tierra La ponemos acá Y ya tenemos Otro futuro árbol Mi pregunta es ¿Por qué este árbol creció Y se hizo gigante Mucho antes que este Siendo que este es el que planté primero A preguntas de la vida, ¿no? Déjenme plantar esto por acá Perfecto Y ahora deberíamos ya Estar ahí Cerrando toda esta zona Para proteger todo lo que salga ¿Ah? Todo bien por acá Todo bien por acá Me pregunto si estos árboles Dan comida Me pregunto si dan Manzana o algo así Quizás es el tipo de árbol equivocado Pero no sé Espero Ok, algo que había leído por allá Es que en Skyblock Iba a decir Skyrim En Skyblock Hay otras islas A las cuales uno puede llegar Pero según yo No veo nada Voy a de hecho Aprovechar que tengo materiales Para tratar de investigar un poco Pero según yo No veo nada Quizás no tengo activada La opción para ver desde lejos Pero según yo No hay ninguna isla a la cual ir Lo cual no sé si es bueno Es molo Déjenme asegurar esta zona Antes de empezar Ahí a expandir Y a Oh Ok Necesito asegurar Lo que haya en este árbol No es necesario ahora Pero prefiero hacerlo ahora Más que hacerlo después Hay que prepararse Déjenme sacar esto por acá Vale Voy a agarrar un par de materiales Y tratar de ver si hay otras islas por acá Porque según yo Skyblock la idea es Bueno, no es la idea Pero puedes llegar a otras islas Para empezar a agarrar cosas, ¿no? O sea, cada isla te ofrece materiales diferentes O sea, por ejemplo Acá no tenemos diamante O oro U oro, de hecho Así que creo que Sin eso Vamos a llegar hasta cierto Hasta cierta parte Y vamos a quedar pegados ahí, ¿no? Uh, ok Ok, no hay problema No hay problema No hay problema Tengo aquí Tengo más cosas No hay drama No hay drama Tengo ahí para picar más Éjale Tenemos todo aquí Éjale Puede dejar de prenderte, por favor Uh Ok, yo creo que Algunos 30 bloques Debería poder Explorar un poco Y ver si hay alguna isla Alrededor Para expandir mis esperanzas de vida Vale, uno Uno más Uno más Deme uno más Ok, vamos a ver Si podré Antes de aplicar la otra capa De hecho, no creo que vamos a alcanzar Hoy a aplicar la segunda capa Pero Déjenme poner esta antorcha por acá Para que el árbol crezca Si se hace de noche A ver Si tuviese que adivinar Donde hay una isla Voy a decir que Como que para allá, ¿no? Así que voy a tratar de avanzar Sin caerme acá Me da miedo esto Me da Me da Me da un poquito de miedo Pero no importa Voy a tratar De alejarme lo más posible Para ver si En alguna dirección Encuentro alguna isla Quizá descargue el mapa equivocado O el mapa que no tiene islas Pero según yo Todos los mapas de Skyblock Tienen islas, ¿no? De hecho, no tengo la más remota idea Estoy inventando cosas No sé nada yo Uh Ok Veo una isla Vale Al parecer voy a necesitar Mucho más Que es 20 bloques De cobblestone Para llegar Pero Se puede Esa es la idea, ¿no? Ok Creo que necesito Mil Maldición Y ahí está La cuenta de Minecraft gratis Para la primera persona Que la canjee Ahí está Corre a canjearlo ahora ya Ok Estoy corriendo Estoy corriendo Y me podría caer Y de hecho me acabo ¿Por qué hay árboles Que crecen tan rápidos? Rápido Sin ese Si sé hablar ¿Por qué este árbol crece tan rápido Y este de acá Aún no ha crecido ninguna vez? Ah Ok Ok El árbol como que para contradecirme nada más Dijo ¿Sabes qué? Tengo Tengo toda la gana de crecer hoy Vale Déjeme sacar un poco de madera Ajá Ajá De hecho aprovechando que estoy bien de madera Y ya tengo materiales Voy a empezar a construir una A ver Por acá Voy a construir una hacha No de ese material No tengo más materiales Necesito un poco más de cobblestone Cobblestone ¿Se quemó? Vale Necesito a... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Para acá Voy a poner uno para acá Voy a poner uno para aquí Necesito una hacha ahora No, esa no es una hacha Ahí está la hacha Perfecto, ok No sé cuánto se demore el ciclo Para que aparezcan nuevos árboles Pero según yo Es un día, ¿no? O sea, por lo que estoy viendo Un ciclo de día y noche Hizo que apareciese un árbol completo Así que me imagino que eso es correcto Espero que sí, espero que sí Ok No voy a sacar los materiales con mi mano Oh, se está quemando todo No voy a sacar los árboles con mi mano Voy a esperar que se caigan solos Por eso puse todo este terreno Para que no se pierda nada No se desperdicie nada Y voy a entonces ahora A dedicarme un buen rato A sacar Calduston Para poder llegar a la otra isla Para ver qué tiene Me voy a devorar bastante Así que ustedes deberían verlo en un segundo Pero Debería, debería, debería llegar allá Lento pero seguro Ah, ok Acabo de sacar todas las hojas del árbol Y no me dio absolutamente nada más Para replantar los árboles Ah, eso no es bueno No me queda absolutamente nada más Para replantar árboles Y si este árbol no me da más Uh No, 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 no Maldición, se me olvidó Que apare... No, 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 no Ok, ¿qué hago? Ah, 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 ah Voy a bloquear esto acá Tengo miedo Ok, lo voy a bloquear aquí Para que no venga ese tipazo No sé si eso es suficiente Pero eso no me agrada Maldición Estoy preocupado ahora con el árbol No puedo sacar No puedo generar más árboles Si no tengo las cosas para plantar árboles Así que tengo esa duda Si tú sabes cómo Déjame en los comentarios Quizá cometí algún error Quizá tenía que haber sacado Las hojas Con un material en específico Contigo con una herramienta en específico No sé Pero, ah Estoy preocupado ahora Ok, acabo de ver un esqueleto allá Que si me ve me puede empezar a disparar de lejos Y hasta aquí llegó mi aventura Así que me preocupa Eso me preocupa Voy a acabar toda la noche Acá voy a sacar Cautostone toda la noche Hasta poder llegar a la otra isla Y hasta que esos tipos se vayan Pero debería tomarme mucho tiempo Pero ya estamos casi a punto de terminar la noche Así que creo que vamos progresando Vamos progresando Como les dije, sinceramente Yo quería jugar a este juego por un video nada más Pero me la estoy pasando bien Es bastante más entretenido de lo que pensé ¡Uh! Ok Ok, ok, ok Tenemos un árbol nuevo Como les dije Si este video llega a unos 200.000 me gusta Creo que me motivaría Para probar un nuevo capítulo A ver qué tal A ver qué tanto puedo seguir avanzando en Skyblock Sin quedar como un completo imbécil Así que sí Denle me gusta al video Si quieren más Skyblock Ahora, mi preocupación es ¿Cómo saco la madera de este árbol? A ver, quizá A ver, voy a especular acá Voy a sacar uno por uno todo esto Sin sacar absolutamente todo De hecho, se están cayendo las cosas No se están cayendo Debería poder sacar otra cosa para hacer otro árbol Pero no salen Ok, ahí tengo una Ok, ok, ok Ok, ok, ok Voy a ponerlo por aquí Ok, ok Tengo una duda No sé si no saco el tronco Quizá las hojas vuelven a crecer Y tengo más chance Tengo otro por acá Perfecto Esto me gusta Me gusta Tenta la mano Si tú estás plantando Tenta la mano Si te gusta el arbolito Tenta la mano Si ves algo rojito por allá Ah, es una araña Le tengo miedito Ok, no sé Como les dije Si dejo este árbol así Como medio pelado ¿Las hojas vuelven a crecer? Quizá no Quizá estoy equivocado Lo voy a dejar ahí Para no arriesgarme Quizá Quizá empieza a recrecer Pero quizá no Quizá estoy hablando por asidioteses Así que sería genial Si ustedes me dejaron en los comentarios Si eso pasa o no Pero ya tengo dos árboles nuevos Lo cual podría ser peor Ok, aquí no amanece Ya está bueno que amanezca, ¿no? Lo que me tiene preocupado Es expander demasiado la isla Y van a empezar a aparecer mods Así que debería Mobs, digo Debería mantener la isla así de grande Creo que con tres árboles Estamos más que bien Eso de día no va a tener ningún problema Pero de noche Si empieza a expandir acá Me puedo ir al carajo Así que voy a esperar Que se haga de día Para empezar a llegar a la otra isla Y para aprovechar el tiempo Voy a sacar la mayor cantidad De cobblestone posible Para hacer mi puente Por decirlo así Uh oh No hay problema No hay problema No hay problema De hecho me quedé sin palitos No hay problema Tengo todo acá Ahí está Estoy mirando De hecho si la araña me ve La araña puede escalar esa pared Y me va a venir a reventar las pelotas De hecho vine para acá Ok Vamos a confiar En que se van a quedar ahí Y no me van a venir a reventar las pelotas Hay que tener fe ¿No? Hay que tener fe Y no veo que ese árbol se esté repoblando Así que creo que mi teoría Está completamente equivocada Ok Me gané un Un achievement Que creo que es por llenar Un bloque de cobblestone Pero bueno Felicidades hermano Bien por mí ¿No? Porque se está haciendo de día De a poquitito De a poquitito Pero creo que voy a sacar Un par más de cobblestone Para intentar llegar a la otra isla Porque no sé Cuánto voy a necesitar Y mejor que sobra que falte ¿No? Vale tengo 100 y algo De Bueno 117 18 De cobblestone Debería ser suficiente Para llegar a la otra isla Si no Bueno no voy a llegar ¿No? Pero lo voy a intentar Porque creo que A ver los árboles Deberían estar Ese no sé Si se va a recrear Así que bueno Está lo mismo Vamos a tratar entonces De no morir Perdí un bloque ahí Maldición Ok Voy a correr Pero si me caigo Me pongo a llorar Así que voy a tener mucho cuidado Esto lo voy a hacer caminando No me quiero arriesgar Y debería llegar a la otra isla Creo Si lo hago Bien A ver Vamos a ver si llegamos Lento Tranquilito Vamos a ver que tiene Esa isla que ofrecer O sea no sé cuál será El final de este juego O sea eventualmente Me imagino que Llegas a un punto En el que no puedes hacer Nada más Pero ese es el punto De Minecraft Imagino O sea esa es la idea De todo el juego Pero no sé Creo que Creo que voy empezando Bastante bien Creo que empezamos Ahí con una isla Bastante Decentemente equipada Estamos camino A la segunda isla Para ampliar un poco más Nuestra capacidad De recursos O sea podría haber empezado Peor O sea a eso me refiero ¿No? Si suelto el alt Que es el botón Que me hace agachar Me voy a caer Y me voy a poner a llorar ¿En serio? Tengo toda mi concentración En no soltar el alt Concéntrate Germán No vayas a soltar El maldito botón Ok me quedan 45 bloques Y estamos recién a la mitad ¿A qué? ¿A qué tal llegamos? Quizás se puede ¿Quién sabe? Este es el momento de suspenso Hay que poner música de suspenso ¿Alcanzará Germán A llegar con 34 bloques A la otra isla? Puede que sí Puede que no Averígalo En el siguiente capítulo De Sky Black Ahí está el nombre Se me había olvidado Lo que estoy jugando A ver quedan 16 bloques Ok creo que no vamos a llegar Pero no importa No importa Lo que me da miedo de esto Es que tengo que regresarme Y obviamente me da flojera Caminar regresándome Así que voy a correr Y si me caigo Mientras corro Voy a perder A ver qué materiales perdería Perdería No son muchas cosas Me faltaron unos 20 bloques Maldición Ok Ahora hay que regresarse corriendo Hay que tener cuidado De no caerse Ok Tranquileto Germán no se va a caer No hay ningún problema aquí Estoy totalmente confiado En que no me voy a caer Ok Tranquileto Lento Digo rápido Y bastante inseguro Pero bueno Uy saben que debería hacer Debería poner una puerta Aquí para protegerme De los mods Que van a aparecer En las otras islas Pero eso después Vamos Primero tenemos que llegar a la isla Luego me preocupo De lo que va a pasar Cuando estemos en la isla Ok no creo que saca de noche Estoy contra el reloj Porque si se hace de noche Voy a tener que esperar Toda una noche completa Para llegar Así que quiero hacerlo Lo más rápido posible Me voy a llevar 30 bloques Y debería Debería poder Debería llegar No con 30 bloques O sea No soy muy bueno Calculando Pero Podría Podría arriesgarme Pero me voy a llevar Los 30 Vale 31 me llevo Ok vamos Ahora si confío Confío en que voy a llegar Aún no es de noche Así que estamos bien Así que con cuidado acá Vamos a correr Y deberíamos Espero Crucen los dedos por favor Por mi Si no llego Apreten F en el chat Denme un par de Fs en el chat Si no llego Ok 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 Ese día o mi aola isla se movió Ese día o mi aola isla Estaba un poco más acá Pero bueno Ok dale Ahora si que si Ahora si que si Ahora llego maldición Ahora si llego Vamos Germán Man tu puedes llegar A la isla Si no lo logras F en el chat Si no lo logras F en el chat Ok Cuando llegue al 14 O al 10 Me voy a empezar a asustar Ok si llegamos Si llegamos Si llegamos Si 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 Ok voy a tener que empezar A subir ahora Ok Maldición Ok ok Me equivoqué Me equivoqué Ok ok De hecho no se como hacerlo Tengo que saltar acá Y me preocupa eso Ok Maldición Perdí un bloque Ok 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 Puedo saltar técnicamente Ok lo logré Lo logré Lo logré Voy a poner un bloquecito acá Para no caerme Yeee Chequé Tengo agua acá Ok perfecto Perfecto Ahora no quiero equivocarme No quiero hacer nada Porque no se que hacer Así que ya tenemos la conexión Con la isla Y creo que con eso Me siento pagado No me con esto Me siento perfecto Lo único que me preocupa Es que aparezcan Monstruos de noche Así que voy a poner una puerta Ahí como para hacer Una buena separación Para poder avanzar Entre isla e isla Sin tener que andar Destruyendo bloques Una y otra vez A ver a ver a ver Vente para acá Vente para acá Mamita Vente de todo Vengo por acá ¿Cómo se hacía? A ver la puerta Según yo se hacía así Ahí está la puerta Ahora estoy Y esto debería protegerme De los mobs Según yo Espero Cierto O sea Voy a poner un par de bloques Alrededor también Ah miren ahí Ah podría haber sido peor Podríamos haber empezado Mucho peor De hecho me acabo de dar cuenta Que no tengo una skin Ok Pero bueno si quieres ver otro video Te voy a dejar un video por acá O un video por acá Ahí elige cualquiera Este me parece simpático Pero este también está Buena son por ahí ¿No? No olvides darle a este video Si quieres que siga jugando Con esta No sé si decirle serie Pero seguir este video De hecho me acabo de dar cuenta Que necesito comida ahora Y no tengo la más remotividad ¿Cómo hacer eso? Ok Siguiente video acá Suscríbete que te quiero mucho Cuídate Bye Bye Bye